Un saludo muy especial para Curiositos VIP de su amigo Oscar Mesa de la Capital Un saludo muy especial para Curiositos VIP de su amigo Oscar Mesa de la Capital Es un gran orgullo para mí ser mexicano, haber nacido en México, creo que es un privilegio, es un honor, nos caracteriza mucho la garra, la lucha, el entusiasmo que le ponemos a las cosas, el nunca darnos por vencidos, en que momentos difíciles, siempre estamos unidos, siempre ayudamos al compañero, al vecino, como ha sucedido en catástrofes, como han habido de terremotos, de inundaciones. Es la bandera más bonita del mundo, significado de grandeza. Orgullosas de ser mexicanas. Para mí ser mexicana representa pasión y orgullo. Para mí representa grandeza. Felicia de la bandera. Ser mexicana es un orgullo y compartir la conciencia con Mónica. Ser mexicana es no darte por vencido y siempre salir adelante. ¡Feliz día de la bandera! ¡Feliz día de la bandera! Es lo máximo, la verdad es un orgullo ser de aquí, por todas las tradiciones, las costumbres. ¡Feliz día de la bandera! ¡Feliz día de la bandera! ¡Feliz día de la bandera! ¡Gracias! 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 Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias!